Vamos, antes que lo de Álvaro, vamos con lo de la gradona y terminamos, más bien con lo del Tudelano, mejor dicho. El Tudelano, que acaba de sacar un comunicado, esto nos lo despechamos rápido. Esto es un inciso triste, otra vez triste con esta liga. Que no es la primera vez que pasa, y oye, pues si la Extremadura estaba tan mal, que a estas alturas prácticamente está desaparecido, pues hoy el Tudelano va cogiendo camino de ello porque acaba de sacar un comunicado de los jugadores a través de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, en la que denuncia que ha habido un montón de pagos por parte del Tudelano a sus jugadores. Creo que llevan tres mensualidades sin cobrar, tampoco han cobrado la prima del ascenso que tuvieron el año pasado y algunas situaciones más que hace que los jugadores, pues, di tú que un jugador del Tudelano no es multimillonario, no tiene un salario de la leche y hay muchos que, lo dicen abiertamente, están al día. Y si no cobran desde hace tres meses, pues la situación se empieza a hacer un poco insostenible. Bueno, no es que te comieran desde hace tres meses, es que tenían una prima todos por ascender a primera refez. Sí, lo he dicho. Perdón. Nada, nada. Y eso, es que no lo han cobrado. Todavía lo están esperando. Esto, oye, puede ser en parte por esas, vamos a decir, mini deudas que tiene la federación con los clubes, porque hay un dinero que les promete la federación a principio de temporada y que todavía no les ha llegado los clubes. Eso sí, afirmó Rubiales en la última reunión que tuvo con los clubes de primera, RFF, que les dijo que todo ese dinero iba a llegar. Pero la realidad es que ahora mismo los jugadores del Tudelano están en una situación crítica y, pues, no les llega ese dinero. Pues nada, pues poco más que así. Luego, la gradona se ha solidarizado, ¿eh? Porque ha sacado un comunicado, Daniel, que si quieres te lo leo en un momento. Dice, ante la situación de impagos denunciada por la plantilla del Tudelano, desde la Asociación de Peñas Racingistas, la gradona de los malditos, de cara al partido que el Racing debe jugar en Tudelas las próximas fechas, recordamos, el fin de semana que viene, el Racing juega en Tudela. Por eso se está refiriendo a este partido. Juega, por cierto, se cambió el horario. Íbamos a jugar el viernes a las nueve de la noche. Sí, que pidió el Tudelano cambiar el horario, que era muy malo. Y se cambió, creo que al sábado. Al sábado a las cinco de la tarde. Y, bueno, dice el comunicado, queremos dejar claras algunas situaciones. Dice, lo primero, nuestro total apoyo a los trabajadores del Tudelano y a su plantilla deportiva por la situación que están viviendo y que ya vivimos en el Racing. Y, en segundo lugar, dice, en un supuesto desplazamiento masivo de aficionados racingistas, en caso de que por motivos deportivos se aplace el alirón de ascenso a segunda división contra este partido, o sea, ese 1% de posibilidades en el que el Celta B puede ganar al Racing, del que hablábamos, en esa situación el Racing tendría que posponer el cantar campeón al partido ante el Tudelano. Y dice, en esa situación queremos arrancar un acuerdo por escrito con los responsables del Tudelano para que la recaudación del partido sea destinada íntegramente para el pago de retrasos en las nóminas de trabajadores y de la plantilla del Tudelano. Y luego dice, en caso de que no nos den esa garantía por escrito, recomendamos a los seguidores racingistas que vayan a Tudela, que no saquen entrada y que vean el partido desde la loma exterior existente en uno de los fondos del estadio. Desde la cual se puede ver perfectamente el encuentro y así poder animar al Racing. O sea, hace un llamamiento para que el Tudelano destine todo el dinero recaudado de ese partido, que puede ser masivo, a pagarlos... Oye, esta declaración básicamente nos hermana, ¿eh? Sí, la verdad que es muy bonito. Lo que pasa es que no sé si ya es un tema peleagudo de directiva, los impagos, o realmente no hay dinero. La verdad no estoy muy al tanto de la situación del Tudelano, pero si se diese esta situación, que ojalá que no, porque yo no quiero retrasar el ascenso, pero si se diese, en el caso de que haya un despaciamiento masivo, que yo creo que incluso con los ascendidos ya, creo que irá bastante gente del Racing, yo creo que mínimo 100, 200 tranquilamente puede haber por Tudela. Pues si se llega a ese acuerdo, aunque no sea mucho, pero todo suma para esa plantilla y para esos trabajadores que están, pues eso, trabajando sin cobrar, básicamente.